Vivo en Madrid Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar Es como si no conociera aquí La soledad Quiero perderme otra vez en el vierzo A descubrir el valle del silencio Sobre las médulas vuelo Y por Villafranca voy a pasear Pon cerrada, cacabelos, molina Torre de envidre me roba la vida Puente de domingo, flores Mi gente querida, mi amor de verdad Al despertar el domingo en la casa rural Rayos de sol que penetran en mi corazón Desde el altar de la Kiana me siento a mirar Como hizo Dios en el mundo el Edén Sígueme y ven Quiero pisar nieve en el morredero Subir en cuazo en un todoterreno Si gana la deportiva Tomamos un vino para celebrar En los zancares puede que en fabero Cuando tenga suficiente dinero Me hago una casa en el vierzo No importa en qué pueblo me voy a quedar Quiero perderme otra vez en el vierzo A descubrir el valle del silencio Sobre las médulas vuelo Y por Villafranca voy a pasear Pon cerrada, cacabelos, molina Torre de envidia, me roba la vida Puente de domingo, flores Mi gente querida, mi amor de verdad Puente de domingo, flores Guarda los recuerdos de mi juventud Quiero pisar nieve en el morredero Subir en cuazo en un todoterreno Si gana la deportiva Tomamos un vino para celebrar En los zancares puede que en fabero Cuando tenga suficiente dinero Me hago una casa en el vierzo No importa en qué pueblo me voy a quedar Quiero perderme otra vez en el vierzo A descubrir el valle del silencio Sobre las médulas vuelo Y por Villafranca voy a pasear Pon cerrada, cacabelos, molina Torre de envidia, me roba la vida Puente de domingo, flores Mi gente querida, mi amor de verdad Un saludo... Mi gente querida, mi amor de verdad Mi gente querida, mi amor de verdad Ibiza, mi amor de verdad Mi gente querida, mi amor de verdad Lo que yo voy a quedar